En español, Pedro, una racha fantástica, 5 partidos ya sin perder y le regalan una nueva victoria a la aficionada. Sí, esto es lo que queríamos desde el inicio de la temporada, ganar en casa, partidos sin perder. Tivemos la posibilidad de hacer eso en los últimos 5 partidos. Queremos continuar esos partidos sin perder y continuar venciendo. La jugada de gol, un remate tuyo, el arquero da el rebote, el rebote, nunca renunciaste al balón y es la clave para que te cometan la falta. Sí, nunca voy a desistir. Si el pelote está cerca del gol, yo quiero hacer golos. Fue una buena defensa del arquero, después fui tocado por atrás y cayó el caca. Es muy bueno hacer el gol.